Hoy te haré feliz Pues me voy de ti, te doy tu libertad Ya no soportarás mis ganas Ni mis deseos que siento por ti Libre, ahora eres libre Ya no te hago falta, lo sé muy bien Ya no escondas esas flores Ni tus paseos que vives con él Libre, ahora eres libre Ya no te abrazaré, contra tu voluntad Hoy con gran dolor Renuncio a ti, vida mía Hoy te haré feliz No te molestaré No te arreglas de más Libre, ahora eres libre Me voy de tu casita Adiós mi amor No te arreglas de más No te arreglas de más